Arturo Carmona confiesa que sigue teniendo contacto con los hijos de Araceli Arambula. El actor aseguró que mantiene una muy buena relación con los menores y toda la familia de su expareja. Arturo Carmona causó gran sorpresa al revelar que, a pesar de que hace tiempo terminó su relación con Araceli Arambula, aún mantiene comunicación con los hijos de la actriz. Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el actor fue abordado por algunos medios de comunicación, a quienes reveló que le tiene un gran cariño no solo a los pequeños, sino a toda la familia de su expareja. Ya pasaron muchos años de que tuvimos un momento juntos, el cariño sigue, la admiración sigue, también la comunicación. No es la convivencia que tenía antes, pero sí existe esa comunicación de amistad, dijo. Asimismo, aseguró que mientras estuvo con La Chulé, jamás intentó ocupar el lugar de Luis Miguel con sus hijos. No es la única persona con la que he estado que tiene hijos y los acepto. No es querer suplir la imagen paterna, para nada, agregó, e incluso puso como ejemplo su caso, ya que su hija Melanie también convive con el esposo de su madre. Por último, habló sobre las recientes declaraciones de su ex, en las que ella aseguraba que jamás lo negó como pareja y contó que entre ellos existe una muy bonita amistad. Quiero cerrar el tema, lo dicho, dicho está. Creo que se dijeron las cosas en el momento y seguimos con ese cariño y ese respeto que creo que va a perdurar por mucho tiempo con ella y su familia. Finalizó.